No me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector Al lector De tu recuerdo ya no queda nada Me escribes diciendo que no estás seguro de nada Tengo en otra línea otro baby que quiere jugar I know you gon' call me diciendo que extrañas mi cama Te beso y te digo que no quiero nada Yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme, entregarme De tu amor en mi memoria Ya no queda, me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector Al lector De tu recuerdo ya no queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector Naciona, am Ipone e'e de tu amor Ya tu hijo me dice el Ya no queda nada Si tu me apurrieron al lector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!